Hola, me llamo Ana y soy la representante de Igualdad del Centro. En nuestro centro trabajamos la igualdad a través de la coeducación. Nos gusta pensar que nuestra escuela es coeducadora, que compensa, que trata por igual tanto a niños como a niñas. La igualdad está presente en todos nuestros proyectos y contenidos educativos, por lo tanto es un objetivo transversal. Como docentes tenemos especial cuidado en el lenguaje que utilizamos, que sea un lenguaje inclusivo. En las imágenes que mostramos, en la distribución de los espacios del centro, sobre todo en el patio. Durante el curso realizamos diferentes actividades a nivel de centro, en la que utilizamos metodologías que sean activas, que favorezcan la reflexión. El 25 de noviembre es el Día de la no violencia y la prevención de la violencia de género. El 11 de febrero es el Día de la Mujer y la Niña en la Ciencia. Las actividades que realizamos en esos días están dedicadas a visibilizar el papel de la mujer en la ciencia durante la historia. Y hace pocos días hemos celebrado el 8 de marzo, el Día Internacional de la Mujer. También intentamos dar visibilidad a diferentes mujeres importantes y sobre todo este año nos hemos centrado en pensar qué mujeres han sido importantes para nosotros en nuestra vida. Los martes literarios es otra actividad que realizamos durante todo el curso. Este curso se ha dedicado a poetas femeninas, a poetisas, y se trabaja a través de un poema cada martes la vida de esa poeta y además se hacen actividades relacionadas con la métrica y la literatura. Bueno, sin más, os doy paso a Irene y su proyecto de espacios.